Sin ningún nervio, sin ninguna inquietud previa. Sin ningún miedo a nada. ¿El favorito? Para mí, el anfitrión. Sin ninguna duda, jugar en casa creo que te da un plus, pero bueno, Mauer también está fuerte y Madrid no lo conocemos, pero somos campeón de grupo. ¿El calendario está bien? Empezar, por ejemplo, con Carabanchet. Para mí, sí, para mí es perfecto. O sea, jugamos contra un primero, que eso te da, si le ganas, te da una moral por las nubes. Luego contra Mauer y, por qué no, una final contra el de casa el domingo.